...de comerciantes. Muchas veces la gente se confunde y nos dice yo pegué para Confenalco. Confenalco es como el hijo menor de nosotros porque en una presidencia anterior donde los gremios les dieron la posibilidad de abrir sus cajas de compensación, nosotros creamos Confenalco. Pero Confenalco es el gremio de los comerciantes. Realmente lo que ustedes están ahorita emprendiendo y abordando el tema del comercio, para nosotros es una pasión. Y ustedes saben que Tulubá es 100% esencia comercial. Entonces nosotros trabajamos mucho en pro de todos ustedes. Nosotros somos el respaldo, nosotros somos el gremio del gremio. Las personas que están afiliadas a Confenalco tienen la posibilidad de contar con estos auditorios, de capacitar su gente administrativa y operativa. Y ustedes saben que todos los sectores si no se capacitan se van abordando y se van quedando. Ahorita con todas las tendencias que tenemos nuevas en marketing y todos los grandes pulpos que están llegando a nuestra ciudad, pues tenemos que estar súper enterados de todo eso. Entonces pues realmente nosotros les damos la bienvenida. Los que quieran saber qué beneficios tiene más Confenalco para ser afiliados, con mucho gusto está Juliana, soy yo. Nosotros hacemos eventos por cada sector. Tenemos todos los sectores, abordamos el sector de la moda, el sector del calzado, de ferretería, de educación. Todos los sectores tenemos un representante. No sé si cada uno de ustedes en qué empresa se está desempeñando, pero tenemos actualizaciones, eventos y capacitaciones para cada sector. Entonces con mucho gusto pues lo que necesiten. Ahorita estamos capacitando en todos los temas legales, que es como lo de seguridad en alturas. Tenemos al GAULA que es nuestro aliado estratégico siempre para evitar temas de extorsión y todo lo que tiene que ver con seguridad. Entonces pues bienvenidos una vez más. Luego les contamos un evento de moda que estamos haciendo en marzo que se llama Cluster de la Moda, Si alguno de ustedes pertenece a su sector de moda, calzado o bisutería, vamos a tener un mini paletco show. Así entero va en marzo, que es muy chévere. Entonces pues cualquier información que quieran ampliar, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Se ha sido muy bienvenido. El aula, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Un agradecimiento especial.